Ya ve usted, estamos en una situación económica gravísima. El Banco de España rebajando las previsiones de crecimiento para nuestro país. Todos aquí sin saber cómo vamos a pasar este invierno con el precio de la luz y del gas. Y el gobierno está con la pataleta pegándose unos con otros y en este caso a costa de la reforma laboral que no es tan fácil derogarlas y por las buenas, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes, si te parece. Yo hay una cosa que nunca me he creído. Por supuesto, decía mi admirado Vera que Pedro Sánchez es rehén de Podemos. Yo eso nunca me lo he creído. ¿Cómo narices van a ser cinco mindundis que no tienen donde caerse muertas? Van a ser rehenes de nadie. Es que estas señoras y señoritas van a caso, van a caso a votar en contra de lo que quiera Sánchez y perder el coche con chofer, perder los 100.000 euros, perder la legión de enchufados que tienen aquí. Miren ustedes, eso no es de la vida real. Entonces, dejémonos de rehénes de Podemos, sino que el señor Sánchez es realmente un comunista bolivariano y a él le conviene, a él personalmente, a su ideología, a lo que sea, pues le conviene hacer el paripede que está en manos de esta gente de Chichainabo. Vale, don Roberto, entonces esta batalla, ¿quién la va a ganar? Bueno, ¿Sánchez le va a dar el triunfo a Yolanda Díaz o se lo va a dar a Nadia Calviño? Vamos a ver, se lo va a tener que dar a Nadia Calviño porque Nadia Calviño, hombre, vamos a ver, le encantaría darle el triunfo a Yolanda Díaz. Pero Bruselas no le va a dejar, pero Bruselas no le va a dejar. Pero no le va a dejar Bruselas.